Tarde como siempre El amor llega a mi vida Se me escapa el tren y el barco que salía Y me quedo sentado mirando la bahía Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Y es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas y nunca serás mía Si te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte Porque no estás conmigo Porque no estás conmigo Porque no puedo verte Y es morirme lentamente cada día Porque no estás conmigo Porque no estás conmigo Porque no estás conmigo Pero amarte es más que una locura Y no te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él Si te hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él Si te hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él No estarías viviendo con él No estarías viviendo con él No estarías viviendo con él